La Dirección de Cultura Municipal contará con un representante del Sindicato Único de Filarmónicos de Yucatán, prometió el candidato del PAN a la Alcaldía de Mérida, Renan Barrera Concha, ante integrantes de esta asociación. Preocupado por la cultura en la ciudad, Renan dijo que se retomará el programa Mérida Baila y Canta en las colonias populares para llevar alegría, música y entretenimiento a los meridianos y a la par fortalecer el talento de los artistas locales. Mi compromiso con ustedes es que podamos fortalecer a los artistas locales, que podamos hacer programas municipales como los que hubieron en su momento en donde se iba a las colonias como el programa de Mérida Baila y Canta, en donde pudiéramos hacer que sean ustedes los grupos musicales locales los que tuvieran una agenda de trabajo anual en donde en diferentes colonias podamos darle estos bailes populares a la gente que necesita porque no tienen acceso a poder tener otro tipo de entretenimiento que no sea el que les llevemos a sus propias colonias y por eso vamos a impulsar y vamos a dinamizar que sea por supuesto a través del sindicato. Renan aseguró que durante su administración les dará prioridad a los artistas locales pues también es una manera de fomentar y contribuir con la economía en la capital yucateca y en todo el estado. Que para que podamos nosotros tener un mejor municipio en donde sus familias estén bien, necesitamos invertir y contratar a nuestros artistas locales. De nada sirve contratar a un artista nacional o internacional si finalmente ese dinero se va a ir de Mérida. Mejor lo invertimos acá y que ese dinero se quede porque con eso vamos a tener el dinero para sostener a sus familias y que ustedes puedan gastar ese dinero en nuestra ciudad. Eso es lo que queremos hacer y contarán con un alcalde amigo que los entiende, que tiene la sensibilidad musical para que podamos nosotros promover la música como uno de los principales atractivos de la ciudad y desde luego que vamos a poder tener esa fortaleza para nuestros artistas locales. Entre porras y aplausos, el abanderado panista afirmó que el ayuntamiento que encabezará a partir del primero de septiembre apoyará al sindicato único de filarmónicos de Yucatán con mejores instalaciones al local, dotar de herramientas para trabajar y contarán con un alcalde que va a privilegiar a esa gran cantidad de artistas meridianos y yucatecos que están imponiendo los mejores años de su vida para llevar alegría, entretenimiento y diversión a los ciudadanos.